De mañana Gracias por permanecer aquí con nosotros en De Mañana Ya llegamos al momento del café caliente y hoy una visita Del ámbito local, importante y político sobre todo Y se denominan ser los dolientes, yo diría De la base del partido de la liberación dominicana Que claman, ya ellos hablarán con nosotros Está acá con nosotros Carlos Torres, Damián María y Ramón Molina Muy buenos días Bienvenidos Bienvenidos a los tres Movimiento Empleo para la base que presides tú, Carlos Torres Conocido como, póngase el micrófono por favor, como Juan Bosito Buenos días, sí, muchas gracias por la invitación a este tan visto e importante programa Esperamos que sea de la tribuna de donde ustedes reclamen y logren sus objetivos Muchas gracias, déjenme leerles algo que va dirigido a los PLDistas Y a los que ven en este programa Antes que nada, quiero darle los buenos días a todos los compañeros del partido de la liberación dominicana Y a todos los amigos que nos ven en este importante programa de mañana Y a ustedes las gracias por la invitación Empleo para la base nace fundamentalmente para servir de canar a cientos de compañeros y compañeras Que lo han dado todo en cada proceso electoral Y sin embargo no se han tomado en cuenta por las estas jerarquías del PLD en la provincia de Duarte Bueno, ahí creo que centra verdaderamente el objetivo fundamental del movimiento Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son en lo inmediato? Porque es sabido que ustedes se han reunido y han hecho piquete ante la gobernación o ante el pasaporte A raíz de la designación de una incumbente que aunque no tenemos aún datos No es por la persona, sino porque es la región o la ciudad o la provincia Porque no es de San Brasico Que no se ha tomado en cuenta ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, Francis, la situación es que nosotros los compañeros del PLD Nos dedicamos día y noche a trabajar por cada una de las candidaturas De los que hasta ahora han sido jerarquías dentro del PLD Llámese a los miembros del Comité Central Y resulta que después que nosotros hacemos el trabajo y llegamos al gobierno Muchos de ellos, por ocupar un cargo en la provincia Venden el trabajo de la base y no enfrentan a los ministros Y los ministros vienen trayendo a la provincia personas de su pueblo Y el que está llamado a defender a nosotros no nos defiende Porque ya él consiguió un cargo que era lo que quería uno para él o para un hijo Entonces el piquete debe ser a los funcionarios, a los altos, no a los que traen Lo que sucede es que tenemos que dirigir a la institución para hacer un llamado A que el ministro se entere allá arriba porque se lo comunican De que nosotros siempre nos vamos a mantener rechazando que llegue quien sea a este pueblo ¿Primera vez que rechazan a una? Porque aquí hay funcionarios de todas las provincias No, 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 hemos rechazado muchísimo Lo que sucede es que ahora, de un año para acá Que nosotros tuvimos la idea de formar el movimiento de empleo para la base Para luchar por los compañeros que hacen el trabajo Porque esto lo hacemos nosotros Yo diría, por ejemplo, yo me voy a poner a trabajar en un supermercado Y tengo mi trabajo porque a mí me gusta la política A mí me gusta como, me gusta la política del PLD Lo que ha venido detrás de daño que lo están haciendo Porque si a un miembro de comitante le entregan 5 empleos De 30 mil pesos Me tiene una copia de cédula mía a dos años en su casa Pero nunca me toman cuenta porque pone a los hijos Pone a una novia, pone a una chula, pone a una querida Claro que sí, ellos andan por ahí todos, todos tienen Entonces para los compañeros nunca hay Aquí no hay un dirigente del PLD que tenga poder Que no tenga una amiga de confianza Están como el querido Como el querido son todos ellos, los varones Aquí más específicamente Las hembras ponen los hijos y los sobrinos Y los varones ponen la novia y la chula Entonces esto se lo usan a ustedes Sí, todo el tiempo Para las elecciones Para buscar los votos A mí ellos me tienen como carne de cañón Para atacarme y decirme chantajita Decime chimoso Decime de todo Pero es porque yo entiendo su forma de manejarse Por ejemplo, tú me ves a mí que yo voy a la perestroika Ande para el presidente del partido Porque ahí es que uno puede verlo Y no tiene otro lugar, ande buscarlo Y cuando uno pregunta por él Que voy a hablar con él sobre lo que está pasando Lo que hace es que se me empanta Por hablarle a uno de problemas Eso que ustedes vieron en esa denuncia que yo hice Por los medios de comunicación Es porque yo quiero Voy a querer enfrentar al presidente del partido Pero la perestroika es un lugar para... Esa es su oficina Desgraciadamente esa es su oficina No, no, no Sí, mire una cosa No, no Ese compañero Ustedes como partido no tienen local Eso se abre cuando a él le interesa Claro, debemos de tener un poquito de... Te voy a pedir Porque somos amigos de Emanuel Y mira, te voy a decir una cosa Para mí Emanuel Es de los pocos políticos en los que yo creo Francis Rodríguez lo dice Nunca tratamos cuando éramos aliados Cosas que él no se cumplieran Y la mantenía Perdón, un paréntesis Pero él está hablando del presidente municipal O del provincial El problema de nosotros es muy grave De cómo se maneja Yo entendí que era del provincial Ok Por ejemplo, mira Yo voy a reclamarle a compañero Trinidad Que por qué Wendy Durán Me refiero al presidente municipal Porque yo entendí en principio Que tú te referías al presidente provincial No, no, no Entonces a él no se han dirigido Ambos, a ambos Mira, yo dirijo un chat Que se llama Empleo Palabaza Como están todos ellos Y nosotros lo que vivimos Haciendo coletas Para compañeros Ahora mismo estoy haciendo Una coleta de 25 mil pesos Para un compañero Y hace 10 días Tengo 12 en mi falta de 13 Y por ejemplo Andrea Cota lee los mensajes diarios Lo veo que lo lee No dice nada Y si ha hecho millonario A Cota ve el trabajo de nosotros Eso es lo que nosotros Hemos venido a tocar aquí Aquí cinco familias Hacen un arqueo Y todos los hijos Están en instituciones Con 60 mil Nuero Y de todo en Hacienda Y donde quiera Entonces para nosotros nunca hay Nunca aparece nada Y es una lástima Que vamos a llegar Es decir que ustedes En este movimiento Están estableciendo Un antes y un después De la participación De ustedes como Políticos y miembros De un partido Pero claro que sí Diario vamos a estar en esto En esa institución Medioambiente Señor Molina Es cierto que la mayoría De los De los empleos Aquí en San Francisco De los principales De las direcciones principales Están en manos De personas de otro lugar Que no es de San Francisco Eso es cierto Y fíjate Nosotros Estamos en esta lucha Que no malinterpreten La lucha Que la están malinterpretando La lucha Es empleo para la base Como dice el movimiento En este caso Ustedes van a las instituciones Ustedes no conocen Los directores Lamentablemente Ustedes van al hospital Y hay pocas personas Empleadas De este pueblo ¿Y por qué en 16 años Ahora surge Empleo para la base? Todavía no Tantos gobiernos No le han dado empleo En este caso En este caso Hemos sido Golpeados Fuertemente Maltratados Dirigentes De la talla De 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 Damian María Bueno La cara de ustedes Siempre ha sido vista Y Francis No lo conozco En todos los escenarios Importantes Nosotros hemos estado Apoyando el partido En las instituciones Da pena Que nos traigan Una personalidad De otro pueblo A dirigir Una dirección Donde hay líderes De este partido Capaces Y líderes comunitarios Que la persona En este pueblo Lo sabe Señor Usted dice Que lo están Malinterpretando ¿Quiénes? El pueblo La mayoría De los compañeros Que malinterpretan Esta lucha De nuestro partido Dirigente Que malinterpretan Que se sienten Atacados Por ustedes Exactamente Ellos creen Que es personal Y aquí nada Es personal Pero ustedes No conocen A la incumbente De pasaporte Que ha sido La gota Que ha rebozado La copa Que ustedes Realizaron un piquete Y que hoy Van a hacer Otro piquete Nosotros Hemos venido Aquí Hoy Y hemos convocado El piquete A raíz de que Hoy precisamente Está reunido La comisión Que fue elegida De provincial Para reunirse Con Iri Guava Para buscar la salida Con Iri Guava Y con Monchi Rodríguez De pasaporte Para buscar la salida En la mañana Hacer esa reunión En el día de hoy Y que procura Ese Y por qué Iri Guava Ya Iri Guava No está en pasaporte Lo que se quiere Buscar como un consenso Para acotejar A la compañera A Mildre Sánchez Volver Retomarla Al pasaporte O no sé Si Coloca A quien cancelan De plan social Aquí Porque entre ellos Se arreglan ¿Ustedes estarían De acuerdo Con que pongan De nuevo A Mildre Nosotros No nos ponemos Porque Mildre Es posible que porque Tú seas diputado Tú tengas un muero Que gane 60 En detrimento De que con esos 60 Se pueden colocar Hay tres compañeros De a 20 Que hacen un gran trabajo Por el PLD Entonces en 15 16 años Ustedes Los compañeros De la base No han sido beneficiados Con nombramiento Fíjate Fíjate Nosotros No somos tan viejos Y nosotros Siempre Haciendo políticas De la mano De Rafael En mi caso ¿Cuántos años Tienen el partido? Pertenecemos ¿Pertenecemos a su intermedio? Bueno yo tengo 33 años Y desde los 15 Me gusta el PLD Porque mi hermano Siempre tenía la casa Borrada del PLD ¿Y cuántos miembros Son el movimiento Empleo para la base? No todos Que sea de la base Miembros del movimiento Todos Voluntariamente Porque es que no buscamos Algo personal Ni grupal Cada vez que se coloca Un compañero Sin importar Y que yo haya hablado Con quien lo puso Nosotros De manera sana Nos lo atribuimos Porque es gracias A la lucha De empleo para la base Sí Daniel quiere decirlo Incluso que yo Interrumpa Mi hermano Carlos Torre ¿Tú crees que es prudente Que aquí hay gente Acércate más el micrófono ¿Tú crees que es prudente Que hagan gente Fuera de este país En nóminas Cobrando Sin estar Haciendo una función Una función Un labor social No totalmente Lo tenemos Entonces tenemos Tenemos casos Donde hay personas Fuera de este país En nóminas Cobrando Aquí Con cargos locales En educación Cobran En educación Y también hay aquí Que cobran en el exterior Claro Yo te voy a dar un nombre ahora Exacto También hay aquí Que cobran en el exterior Sí, yo te voy a dar un nombre Ahora dame un segundo Mi favor Mira Nosotros tuvimos una vez Como directora Del Distrito 05 A la licenciada Marisosa Sí La sustituye A la licenciada María Isanto Sí, muy buena Pero nepótica En detrimento De los peleadistas Muy buena en su profesión Porque ella nombra La novia del hijo Como técnica De distrito Y desde que sale La traslada Para el 06 Porque sabe Que la que viene La va a mover O algo Porque no trabajaba Pero entiendo que en educación Entran profesionales Del área de educación No, en el área administrativa Técnica administrativa Pero sin trabajar Y su nuera ¿Pero quiénes son los que están Fuera del país y cobran? Un hijo de Marisosa Vive en España Y me llamó para amenazarme Marisosa A raíz de que se entera De que yo estoy haciendo la denuncia Le doy el número Y me llama de España Cobran educación 20 mil Tenemos el audio Yo lo grabé Que no me llaman Amenazándome Amenazándome Tú sabes Porque él no me conoce Entonces otra cosa Tenemos un hijo de Soyla Camilo Es directora regional Cobrando 20 mil como chofer ¿Quién es malo? La dirección del PLD Y Juan Victorio Como director regional ¿Dónde está ese hijo? En Estados Unidos Y cobra 20 mil como chofer Ah, qué bonito Tenemos la nómina aquí Se la manda a Yeyem Entonces tú te encuentras Con Juan Victorio Tiene el hermano de asistente Sintay en la ciudad Vive en Santo Domingo Y el director regional Tiene de asistente A un hermano La encargada de recursos humanos Es su sobrina Dinero y Victorio Entonces ¿Por qué no puede ser Por ejemplo La esposa de compañeros Que se están cayendo muertos? O compañeros O Ramón O yo Sí O cualquiera de los compañeros Que tenemos que hacer La bondina de la Cruz Sí Hija de un símbolo De PLD Ahí está enferma No pudo venir Fui a buscarle Porque no se pudo tomar Una pastilla anoche Para dormir Porque con eso que duerme Ondina que tú la conoces No pudo venir Fui a su casa así Con los ojos atrás Yo no voy a poder ir Carlos Mira como estoy En los gobiernos de Leonel Fernández Ustedes estaban empleados O era la misma situación No Era diferente ¿Por qué diferente? Te prestamos el micrófono A Dara No pero tiene que decir Porque es diferente Yo te voy a decir Porque era diferente O al micrófono Porque había más atención Y había más trato O sea que Leonel Fernández Tenía mejor atención Para los de abajo Sí Para los de abajo Debemos decir que sí Nosotros A ningún grupo Pues teníamos En lo específico Ni Danilita Ni Danilita Pero debemos decir que sí La base tiene La disyuntiva De que se han hecho Los movimientos A raíz de que Danilo Medina es presidente Han arreciado Con el tema De la diferenciación De quién es De la parte de Leonel Y la parte de Danilo Mira Raquel Pero es interesante Mira Raquel Algo importantísimo Díganos Yo ganaba 7 mil pesos En Industria y Comercio Los 8 años de Leonel Eran poco Pero yo me mantenía Y así Y el hermano mío Llega al ayuntamiento Y me pone 5 mil pesos Por el trabajo con Félix Y desde que llega Danilo Me cancelan Mi Dutri Y me dice 7 y 5 12 Que con los 12 Lo como Y voy a mi Trinidad Porque Danilita Representa el danilismo Y me dice Que tengo que renunciar Y de los 5 A ponerme Los 7 de la capital Pero sin embargo A Wendy Durán Que es de su equipo político Gana 78 Como directora Como técnico regional En educación Y 55 en Hades Como eso Claro Porque maestra Pero entonces La ley no se lo prohíbe Pero de manera solidaria Deberan renunciar Porque si renuncia 50 maestros Hay que tener duplicidad Van 50 a 4 Si tú no te ves por tu vida Vos tú estás diciendo cosas Aquí no es muy fuerte Digo yo No yo nunca te veo Yo no tengo miedo A nada Nadie también Bueno te amenazó Sí, sí Pero debe Él lo hace porque está en España Si él viene aquí Juan vos Es cierto que también Hay cancilleres Que están en la cancillería Viven aquí Y cobran en Estados Unidos Claro Y tenemos también El cuadro de PLD Que tienen 12 años Siendo embajadores Y en consul Por ejemplo Octavio Liste Octavio Liste no sabe Si la base de PLD Está comiendo Y vienen aquí Y tienen un cargo Porque hicieron un nombre Eso fue el caso Que están mencionando Ahí por ejemplo Para mí fue una decepción Cuando yo me enteré Que Danilo nombró A Juanito como gobernador Porque Juanito No hace vida política Con la base Que ha llegado de PLD En los últimos 15 años E hizo su vida antes Cuando el PLD se fundó Pero ya eso diría Tú vas de Juanito A hablar con él Juanito Eso le quita mérito Pero desde luego Que sí Porque uno va de Juanito Y ellos no hay nada aquí Sabiendo que sí Porque tú bailas Y hay tres jóvenes ahí ¿Quién lo lleva por ejemplo? Tony Camino Tiene derecho a nombrar A mi hijo ahí Es cierto que llega Un millón y pico de pesos Ahí a la hora Sí mensualmente No sé si está para ahora Pero está llegando Entonces otra cosa Era que Wendy Durán gana Esos dos sueños Viene y pone la hija Con 15 como digitadores En la escuela María Antonia De la Yahuiza Sin trabajar Viene y mete el hijo Al banco de reservas Entonces para ellos Hay para nosotros No cumplan A regional Porque la mamá Va y poncha En contubernio Con el director regional Porque ella tiene que cumplir En ADE Porque de ahí Si la parten De educación no Se cubren entre ellos Y los responsables De todo lo que hemos puesto aquí Son los miembros Del comité provincial De PLD Todos sin excepción Todos Ustedes han decidido Protestar con Piquete Hoy hay un Segundo Piquete Si hoy hay uno Y luego nos dirigimos ¿Qué otras acciones harían? A Medio Ambiente Que gana 95 mil No es de aquí Si un compañero Tiene un problema Y yo voy a donde Y cuando vaya Y a las de Agricultura No es de aquí tampoco Tampoco El de Infoterm No es de aquí El de Banco Agrícola El de Banco Agrícola El de INAVIMA No es de aquí Porque no toca Escúchame Eso caigo Esa gente llegan Por culpa de la dirección provincial Porque ellos van por atrás Cogiendo empleo de calidad A cambio de 50 para la base Porque son ellos los responsables Y vamos a llegar a las elecciones En esto que ustedes están viendo Si me dan la oportunidad Yo voy a estar aquí muchas veces Y viene vamos a otro programa Porque nosotros Estaremos constantemente denunciando Y vamos a llegar a una campaña Con este problema Que el PLD va a pedir Tres diputaciones La senaduría y la alcaldía Seguramente Si no se pone en la pilla Si la base no se pone a comer Bueno Ahí están las denuncias señores De las bases del partido Representada en Carlos Daniel y Ramón Movimiento de empleo Para la base del PLD Así es Muchas gracias Esperamos que ustedes logren sus objetivos Pero como te dije al principio Lamento Que hayan tenido Estas situaciones Y un partido Que debe promover Los ideales de Juan Bosch Y sobre todo La democracia interna Y la equidad en la nómina Se perdieron los valores De Juan Bosch en el partido Ah por lo de luego Que si los bochitas Son los que lo tienen así Ya solo existen Son los bochitas Que tienen en el partido Bueno Ustedes tienen ahí atrás La bandera Ahí detrás Ya solo existen Muchas gracias Muchísimas gracias Dejamos la bandera Porque está revestido Ustedes de esa bandera Porque la base Está reclamando hoy Empleo Que ha tenido Que clamar Un segundo por favor Esa misma bandera La que utilizamos Para allá la campaña A buscar los votos Un segundo por favor Adelante el segundo A todos los miembros Del partido De la liberación dominicana Y compañeros Que están siendo mal tratados Por culpa de nepotismo Hacemos un llamado A que participen A las 9 de la mañana En pasaporte En lo que será El piquete De los compañeros Sin empleo Rechazando La designación De la señora Lidia Peña Desde Santiago El pasaporte Y luego vendrán Otro piquete En otras instituciones Donde hay incumbentes Que no son de aquí Y no benefician la base De no ser atendida La base de partido Vamos a cerrar El local de pasaporte Bueno Ahí está la denuncia Gracias por participar Gracias Carlos Torres Damián María Y Ramón Molina Del Movimiento Empleo Para la base Gracias por haber estado Con nosotros Una pausa Retornamos con el pan caliente Quédese con nosotros De mañana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina